Y según pasa, le avisa en la espalda a Larsson. Son unos momentos psicológicos muy importantes para el Zaragoza, porque está agobiando al Feyenoord. Y seguramente cualquier decisión, si hay duda, me parece que nos va a favorecer. Balón para Pardezza, el disparador, Pardezza, ¡gol! Llegó el gol, marcó el capitán, marcó Miguel Pardezza. Había parecido poco, había parecido lo justo, pero lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Excelente el golazo de Miguel Pardezza. Minuto 13 y medio de juego. De la segunda parte, fíjense hasta donde ha saltado todo el banquillo del Real Zaragoza, igualada la eliminatoria. Ha sido un remate precioso de Pardezza. Yo, de todas maneras, tenía plena confianza en Pardezza, porque es un hombre que, lógicamente, ya tiene años, no demasiados, como para que ya todos le retiremos del fútbol. Pero, sin embargo, seguramente es el hombre con una mayor y mejor inspiración. Muy bueno el control y sorprende disparando con la izquierda, que no es su pierna. Es un disparo rápido con la izquierda abajo, duro. Nada ha podido hacer de Goy. Y ahora tendrá que subir líneas el Feyenoord. Este resultado ya no le vale. Juega Larsson. Cáceres. Ha llegado a tocar Cáceres. Habrá saque de esquina. Antes de vivir, ¿no? Caso de que se llegara a la prórroga, la ventaja de jugar en casa es importante. Pero también la condición física que podamos observar entre uno y otro equipo también puede ser decisiva. Era todavía un mundo para llegar a esa prórroga. 26 minutos y medio los que se han jugado ya de la segunda parte. Ha tocado Bost. ¡Qué bien Santiago Aragón! ¡Llegó a tocar de Goy! No pudo sacar el balón. Un precioso remate de Santiago Aragón. ¡Qué difícil! Y qué golazo para el Real Zaragoza. Minuto 26 el que se jugaba de la segunda parte. ¡Qué bien ha recogido ese balón Santiago Aragón! ¡Qué difícil! Llegó a tocar de Goy, pero entre la mano del portero y el palo se coló el balón. Y entró hasta el fondo de la red. Ahora cuando vemos la repetición, vemos como la empala Aragón de una manera prodigiosa. Y el portero, aunque es muy bueno, no puede hacer nada. Decíamos Santiago Aragón, pero es Juan Eduardo Schneider. Es Schneider, exacto, es Schneider. Nos dio la impresión de que era Aragón. Por la postura además parecía Aragón, sin embargo ha sido Schneider. Porque es un remate habitual ese en Santiago Aragón. Sin embargo ha sido Schneider el que ha metido un golazo impresionante. Ahora sí la eliminatoria ya está a favor. 2-0. Ahora tiene que ser el Feyenoord el que busque levantar una jugada para...